Bueno, aún las paradas todavía no funcionan, no hay servicio de transporte público y para poder movilizarnos a ver cómo está la situación En el centro, que es de Cuelas, está dejando el paro vamos a tener que trasladarnos en uno de estos medios de transporte que son como camionetas, buses o algo así, ¿no? Y bien amigos, este es el medio de transporte que está optando la gente hoy por hoy pues para poder trasladarse a sus medios de trabajo y vamos a dirigirnos hasta la calle La Colón que nos lleva nos está cobrando un dólar ¿Y ustedes cómo le ven esto, amigos? Esta situación de trasladarse así para ir a los trabajos Difícil, incluso tenemos que gastar hasta más tiempo Incluso más, ¿verdad? Ajá, y más tarde ya se complica, ya no podemos regresar a la casa Claro, es verdad ¿Hasta qué hora va a trabajar usted? Normalmente es un trabajo Hoy trabaja hasta las 3 Ayer también trabajaste hasta ahora pero nos tocó ir caminando a la casa y llegué a las 6 de la tarde Así vemos, amigos, pues cómo estamos adoptando estas medidas para poder trasladarnos a los puntos importantes de trabajo y vamos a ver qué secuelas está dejando este paro nacional Conocemos que también se está uniendo la agrupación indígena para apoyar a los deportistas Vamos a ver cómo está acá en el centro de la ciudad Estamos en el sector San Roque, amigos Y, bueno, como vemos, las paradas continúan ahí cerradas La verdad no sabemos cuánto va a durar este paro pero la gente se moviliza en transporte liviano Y bien, mis queridos amigos Bueno, hoy estoy afectado un poco la garganta Disculparán si no se escucha bien Esto es a consecuencias del humo del paro de ayer Bueno, estoy aquí en La Colón, amigos Esta es la avenida Una de las avenidas más transitadas acá de Quito Y vamos a bajar hasta la 10 de agosto a ver si hay trolebus Porque Decían que se iba a regularizar un poco Por lo menos en la ecobía Vaya, que nos dejamos con calambre Estamos con calambre con la pierna Estamos con calambre en la pierna De lo que venimos doblados todo el camino hasta acá Se hizo más o menos unos Perdón Unos 10 minutos Calculo que se hizo desde la Magdalena hasta acá a La Colón Y bueno, el transcurso vehicular está así No hay tanto flujo vehicular Se encuentran así las calles Un poco desértica, se podría decir Pero no vemos que acá haya saqueos como lo hubo en Guayaquil o en otras ciudades del país Acá se mantuvo más la tranquilidad Se manifestó sobre el paro Pero no se hicieron saqueos Vamos a bajar hasta la 10 de agosto que es una de las arterias principales para venir desde el sur hasta el norte, vamos a ver si está trabajando el ecovía y el trole Y bien amigos, me encuentro aquí en la avenida Colón y 10 de agosto y vemos que el trole está trabajando normalmente el día de hoy en este segundo día de paro y es viernes recordemos que el paro comenzaría desde el jueves comenzó el jueves el miércoles hubo unas pequeñas manifestaciones en el palacio de Calondelet pero vemos que con normalidad ahorita está trabajando lo que sería el metro vamos a ver si podemos acceder a la parada y poder movilizarnos por lo general aquí en la avenida Colón no se ve quema de llantas no se ve que ha habido obstaculación del tránsito vamos a hacer el ingreso aquí esta es la parada de la Colón y 10 de agosto ya estamos aquí amigos dentro de una de las paradas del metro y bueno está como lo veo trabajando con normalidad se puede movilizar en el trole porque habían dicho que sí desde el día de hoy iba a estar habilitado vamos a movilizarnos en este momento hacia el rayón de la Marín más o menos por la plaza grande vamos a bajar un poco para ver cómo se encuentran esas calles si ha habido protesta o no y aquí estamos amigos dentro ya del metro que como lo digo está trabajando con normalidad vamos a dirigirnos hacia el sector de la Marín a ver amigos cómo está la situación no vamos a poder o poder quedarnos en la Marín porque se va directamente hasta el recreo hay ciertas paradas que no te dejan por ejemplo en Plaza Chica no paró en la Marín tampoco va a parar hay algunas paradas pero hay otras no vamos a irnos directamente al recreo y del recreo vamos a retornar hasta la Plaza Grande para ver cómo está la movilización porque por acá por el recreo pues no hay mucho movimiento y no ha habido muchas manifestaciones bien amigos hemos hecho el desembarque acá en la estación por el recreo pero me indican que hasta estas horas van a trabajar o sea de aquí ya se cierra ya no hay retorno ni nada bueno son las 8.39 de la mañana 8.39 ya no hay trollebus o sea solo hubo creo que desde mañana hasta estas horas si quieres retornar pues ya se va ya se va a tornar un poco imposible para regresar entonces vemos que ya no hay retorno nos acaban de decir así que pues para movilizarte pues a estas horas tendrás que coger pues camionetas carros pequeños carros que estén así porque ya no hay movilización para retornar este es el sector del recreo amigos y hay mucha gente caminando porque ya no hay el trolle si vamos hasta la estación del recreo pues vamos a ver nos traen que está cerrado ya no hay movilidad aquí nos encontramos amigos en la avenida Maldonado sector la estación del recreo con mis espaldas y vemos que la vía está totalmente cerrada ya no hay circulación vehicular estaba hasta las 8 y media más o menos pero ya está cerrado y como vemos la entrada principal de esta estación del recreo está cerrado está cerrado amigos se pone suspendido nos dicen bueno hasta las 8 y media se estaba trabajando el trolle pero ya está suspendido cerrada las puertas estas pequeñas bucetas o transportes vienen desde Guamaní y te dejan aquí en el sector del recreo si tú quieres venir desde el sur desde Guamaní pues son estos transportes livianos estas micro bucetas que vienen hasta acá el sector del recreo mis queridos amigos vamos a ver para ir hasta el norte cuáles son los carros que van a ir hasta allá o qué transportes son los que se van hasta el norte para quedarnos como les dije por la plaza grande bueno y ahorita el trolle está llevando gratis al norte pero es porque ya no hay más recorrido sino que se regresa no están haciendo las paradas normales sino que pues esta ida es gratis vamos a ver cómo retornamos ya que no hay transporte público amigos vaya una locura tuve que correr desde la estación de la marín a tres cuadras para alcanzar al trolle que pues te lleva gratis hasta el norte pero es solo porque va a quedar un sitio me imagino en el norte y ya no hay circulación de esas horas para adelante acá nos encontramos amigos en pleno centro de la ciudad estamos en Guayaquil y Manaví y la policía se está desplegando por las calles para precautelar el orden están concentrados aquí en Olmedo y Guayaquil y pues están subiendo ¿no? para me imagino la plaza grande estas calles se encuentran totalmente libres sin circulación vamos a ver hasta la plaza grande van a subir imagino vamos a ver aquí me estoy movilizando en medio de la turba inicial la mayoría de locales se encuentra cerrados por aquí amigos hay pocos abiertos porque me imagino que temen por su seguridad no temen por la seguridad de los destrozos que hacen varias personas por este sector vemos que las avenidas están cerradas tanto la parte de allá al fondo como la como esta y la siguiente de allá ¿no? por acá no vemos mayores daños no vemos mayores daños amigos más bien por ahí los daños son leves a comparación de otras ciudades todas las vías céntricas de aquí de de Quito están completamente cerradas con mallas para no permitir el acceso vehicular estoy aquí en la García Moreno y Olmedo amigos y los policías siguen desplegándose hacia la García Moreno aquí estamos amigos en el palacio de Carondelet en la parte de allá entendemos que están haciendo como patrullaje tipo patrullaje no están por las calles y también vemos que se han unido las fuerzas armadas los militares también están en el palacio de Carondelet y bueno vamos a ver si tenemos acceso hasta la parte de allá a ver si nos permiten o no hacer unas tomas bueno la verdad nos estaban dejando ingresar a personas particulares nos dejan el ingreso a no ser que seas parte de la prensa y pues tengas acceso acá vamos a dirigirnos con un grupo de compañeros también por acá aquí están los militares a este costado están los amigos militares y por esta forma por esta parte se están formando esto es el parque amigos de la plaza grande este sector plaza grande y el palacio de Carondelet se encuentra acá amigos y así es amigos aquí estamos en el palacio de Carondelet donde pues los militares y la policía están formados y pues va a haber una rueda de prensa en breves minutos todo el palacio de Carondelet se encuentra rodeado por mayas amigos por este tipo de este tipo de rejas este tipo de alambrado para que precisamente la gente si viene acá a la turba no pueda entrar en la parte de allá todo el todo el este está así todo el palacio de Carondelet todo se encuentra rodeado por estas mallas de seguridades todo el palacio amigos todo el parque está cubierto de de la policía están patrullando sectores de acá céntricos de la ciudad y como vemos está todo todo lo que tú quieras ver está cerrado el parque está completamente cerrado y en esa parte por ahí vemos que están los policías formados acatando las órdenes que den pues sus mayores para salir a hacer los patrullajes y y así un poco precautelar el orden que hay por el disturbio del paro bien mis amigos nos despedimos donde la tranquilidad reina donde la tranquilidad mora por el momento acá en el centro histórico en el centro plaza grande ya nos estaremos viendo en un próximo video estén pendientes de lo que pasa con el paro de aquí de Ecuador en un próximo video en un próximo video Gracias por ver el video.